Hola, soy Carlos Moreno, el creador de Telecientífica, una iniciativa para pasar de la ciencia a la aplicación en las áreas de tecnología. Hoy vamos a hablar acerca de cuándo llegan las ideas innovadoras. Todos nos preguntamos en qué momento nos llegan las ideas que podemos llamar iluminación. Muchas personas dicen que en momentos específicos ocurre, pero en realidad no hay un momento como tal. Vamos a comenzar con las láminas, diciendo lo siguiente. Algunas personas dicen que llegan cuando estás sentado en un mueble. Otras personas dicen que las ideas más innovadoras llegan cuando estás en la cocina, cocinando por ejemplo, o cuando estás en una cancha deportiva, o cuando estás en la cama, cuando estás durmiendo, inclusive a determinadas horas de la noche. Algunas personas dicen que les llega en un escritorio mientras están pensando. Otras personas dicen que les llegan en un vehículo, puede ser un carro, un autobús o un avión. Lo cierto es de que no hay una única respuesta y los científicos desde hace muchos años se vienen preguntando cuáles son las condiciones óptimas para que ocurran o lleguen las ideas innovadoras. Pero primero vamos a definir lo que es la innovación. La innovación, de acuerdo a varias fuentes, es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlo. Es decir, hay elementos que se pueden mejorar, pero también es posible implementar elementos totalmente nuevos. Esto se realiza para solventar problemas. Ahora, si introducimos lo que es la tecnología, es decir, la electrónica, telecomunicaciones, informática y ciencias afines, o ramas del conocimiento, ya estamos hablando de innovación tecnológica y eso está potenciado actualmente. Y desde hace muchos años viene ocurriendo un proceso de desarrollo tecnológico exponencial, sobre todo en lo que ha ocurrido en el año 2020 con lo que es el COVID-19. Inclusiva, el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, son actividades que se han podido realizar gracias a la innovación tecnológica. Inclusive, de nuevas formas de curaciones para el área médica. Cuando hablamos de innovación, podemos dividir en innovación de bienes, innovación de servicios y de procedimientos. Los bienes pueden ser bienes comunes, bienes raíces o cualquier otro. Tenemos los servicios que satisfacen una demanda. Existe una oferta también de servicio, así como una oferta y servicio de bienes. Y tenemos procedimientos. En caso de los procedimientos, también se pueden crear o se pueden modificar. Ejemplo, puede ser el código en el software. Ahí hay procedimientos que se pueden modificar con la finalidad de que el computador trabaje de una manera óptima y consuma menos recursos y se realicen las actividades más rápidamente. Hoy en día, vemos la integración del software con las actividades cotidianas, al igual que el hardware, por supuesto, y la inclusión de la inteligencia artificial. Todo esto en lo que llamamos la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Ahora, concretamente, nos preguntamos otra vez, ¿cuándo llegan las ideas innovadoras? Ya dijimos que no hay un momento específico en el cual llegan dichas ideas. Sin embargo, hay factores que están relacionados. Por ejemplo, el aprendizaje, la intuición y la actitud. En el caso del aprendizaje, ya sea formal o informal, existe una conducta de entrada anterior. Es decir, un conjunto de saber ser, know-how, son las conductas de entrada a partir de las cuales hay un proceso de aprendizaje y llegas a crear nuevas competencias. Y existen teorías del aprendizaje, que son consideradas por parte de un docente en una universidad o en un colegio, o sencillamente, personas autodidactas pueden estar conscientes de estos procesos. Tenemos la teoría cognitiva, que se basa en el conocimiento teórico, netamente. Tenemos la teoría conductista, que se basa en la repetición de una manera empírica. Tenemos la teoría constructivista, con la cual se crea el conocimiento a medida que se va ahondando en los detalles. Esto se utiliza en los proyectos. Y últimamente se habla de la conectivista, con la cual el aprendizaje conjunto de muchos usuarios conectados o interconectados produce este aprendizaje. Esto está muy de moda con las redes sociales hoy en día y con el uso de la internet en general. También influye la intuición. Intuición, de acuerdo a algunos autores, es una forma de conocimiento inmediato, directo, en cuya adquisición no media ningún razonamiento, ni deducción, ni acto consciente. Es el resultado de un sexto sentido que algunos le llaman el uso del tercer ojo. Y gracias a algunas técnicas que voy a explicar en unos minutos, se puede desarrollar esta intuición. La intuición es no lineal, si se puede decirlo de esta manera. No hay un camino fijo. En el caso de aprendizaje, hay que destacar lo siguiente. Existen programas de carreras, cursos en universidades, institutos, que de alguna manera pueden utilizarse en conjunto con la intuición. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo arte, podemos aprender conceptos, técnicas, podemos estar en un proceso de creación de un cuadro y al mismo tiempo podemos utilizar la intuición. Porque nos va guiando de una manera no lineal. Un ejemplo sería, más concretamente, el arte digital, donde tenemos una parte racional y una parte intuitiva. Y en tercer lugar, tenemos la actitud, que tiene que ver mucho con la persona, su pasado y el presente. ¿Cuál es su visión y misión? Y futuro, por supuesto. Dependiendo de la visión y misión de la organización privada, pública o del emprendimiento personal, la actitud va a tener una consecuencia. Voy a citar lo que es el Ikigai, que es una filosofía japonesa que tiene muy buenos resultados. Lo que llamamos el propósito. Cuando la persona descubre su propósito, se dice que vuelva a nacer. La persona, cuando descubre su Ikigai, descubre en lo que es bueno, en lo que le gusta, lo que le gusta hacer, lo que el mundo necesita y donde puedes tener una buena remuneración. Bueno, si estos cuatro elementos coinciden, vas a tener una motivación alta para el logro. Y las acciones que tienen que ver con la actitud, con el comportamiento, cuando se materializa esa actitud en acciones concretas, va a producir la innovación. Entonces, innovamos porque hay una necesidad de innovar positivamente, porque queremos innovar, o porque hay una necesidad fuerte, nos están sacando de la zona de confort, hay crisis en un país, hay problemas económicos, sociales, y las personas están obligadas a salir de su zona de confort. En ambos casos, se realiza ese proceso en el cual nacen los emprendimientos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar ese proceso de ideas innovadoras? Podemos, por ejemplo, utilizar la meditación. Ejemplo, la meditación de tipo mindfulness o atención plena, con la cual, a través de ciertas técnicas de respiración y movimiento, podemos observar más fácilmente nuestros pensamientos. Y podemos darnos cuenta de lo que nos está interfiriendo en ese proceso. Esto se estudia a nivel gerencial, por ejemplo, inclusive hay empresas como Google que lo están utilizando para potenciar esa innovación en los empleados. El yoga, digamos que es el antecesor del mindfulness, y también se utiliza. Hay técnicas que son comunes, por ejemplo, el de la caminata en silencio, cuando prestamos atención en silencio a nuestros pasos. Eso es una manera de desarrollar la atención. El no hacer nada, por ejemplo, es otra de las técnicas. Tenemos también la oración, independientemente de la religión, influye también sobre los procesos de innovación, ya que nos ayuda a tener ese proceso de introspección, inclusive con un propósito positivo, basado en valores. En todos los casos, va a haber una disminución del cortisol y la adrenalina, que son los químicos del cuerpo humano, que se segregan cuando estamos en presencia de un proceso de readaptación. Cuando estamos readaptación, cuando estamos readaptándonos al ambiente, tenemos esto, estas sustancias segregadas. Si los niveles son exageramente altos, no vamos a tener un desempeño adecuado. Nos vamos a quemar, si se puede decir. Si están a los niveles adecuados, porque necesitamos un mínimo de esta sustancia para mantenernos alertas y ampliar nuestra zona de confort. También podemos utilizar el ejercicio físico, ya sea deporte aeróbicos, como el fútbol, el tenis, el básquetbol, que exigen no solamente esfuerzo físico, trabaja en conjunto también, o sencillamente la atención. En el caso del tenis, por ejemplo, está demostrado que la meditación tipo mindfulness tiene un efecto directo, ya que en el tenis las velocidades de la pelota son muy altas y hay que tener gran precisión para colocar la pelota en el lugar. En el caso de los deportes anaeróbicos, también, por ejemplo, en el caso de las pesas, estamos enfocando nuestra atención en un movimiento con carga, en el cual vamos a desarrollar la musculatura y se puede complementar. Es decir, una persona puede realizar deportes aeróbicos y anaeróbicos. Y en tercer lugar tenemos el estudio del ser, que ha sido el resultado de muchos años de experiencia y conocimiento del ser humano. Actualmente existe, entre otras, el coaching ontológico, que está basado en las conversaciones. Cómo esas conversaciones con nosotros mismos y con los otros pueden producir mejores resultados a nivel de trabajo en grupo, a nivel individual, en cuanto a esa actitud que nombré anteriormente. Tenemos también el coaching vibracional, cuyo representante, por ejemplo, en el caso de Venezuela, creado por el señor Jiménez, es el CRP, el Círculo de Realización Personal, donde se trabaja lo que son los niveles vibracionales. Cuando tenemos emociones muy positivas, cuál es el efecto y las emociones negativas. La idea es estar la mayor cantidad de tiempo en las emociones positivas de amor, prosperidad, sabiduría. Y no tanto tiempo en tristeza o en depresión. Pero somos seres humanos y podemos caer. La idea es tratar de estar en nuestro nivel alto, que nuestro talante esté ahí arriba, que tengamos nuestros sueños, hagamos visualización, que agradezcamos, eso es el principio de abundancia, para que podamos ser positivos, motivarnos y, en general, la utilización de la física cuántica, que se ha relacionado de alguna manera con este aspecto. Con lo que llamamos el experimento de la rendija, en física cuántica se demostró que el experimentador, cuando observa el experimento, tiene un efecto sobre él. Esto es lo que llamamos física teórica. Ahora, todos estos aspectos de innovación se pueden mezclar entre sí. Hay un entrenador venezolano, muy famoso, que ha dirigido una selección de fútbol que emplea todos estos conocimientos. Y, en el caso de él, él dijo, la idea es pedir a lo más alto, pedir al universo, a Dios, luego recibir la parte emocional que nosotros necesitamos para tomar las decisiones, y luego actuar. Esas son algunas recomendaciones de algunos entrenadores de deporte para lograr mejores objetivos, por lo menos en el plano deportivo. Este es Carlos Saúl, un entrenador venezolano, que logró que la selección vino tinto quedara de cuarto lugar en la Copa América hace algunos años de Venezuela. Con esto culminamos nuestro video. Espero que les haya gustado esta recopilación de información. Si te gustó, hazle like aquí abajo, y si quieres suscribirte a nuevos, pon acá arriba la campanita para que podamos seguir mostrándote nuevas cosas en el futuro. Te esperamos. Cuídate.